¿Por qué está brava? ¿Eh? ¿Por qué está brava? ¿Qué? Ah, pues no se preocupe que yo voy a subir para allá arriba ahora mismo. ¿Qué, Pacho? ¿Qué, Pacho? ¿Por qué está enfadada? Ay, está brava la niña. ¿Qué tiene la niña? ¡Venga acá! ¿Por qué tú está brava? Carlos, no se ha quitado la ropa para bañarse. ¿Por qué tú está brava? Yo voy a ver por qué tú no estás hablando a él. ¿Qué pasó? Mira. Eso es malo. Mira. Te va, Pacho, cibetrina. Mami. Te va. ¡Cállate un salito a la ropa! Mírala. Sí, ya vas a la cibetrina, que la cría cibetrina. Pues malcriada, ¿qué? ¡Oh, Dios! ¡Qué malcriada la niña! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¿Qué es lo que estamos criando, Dios mío? ¡Oh! 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 Ya tú a bailarte y déjalo tranquilo ahí. Dijín que sea ahí usted por más criada. ¡Dijín que sea rápido! ¡Dijín que sea ahí usted por más criada! ¡Dijín que sea rápido!